La tasa de inflación de la zona euro se situó en mayo en el 2,6% interanual, dos décimas por encima de la subida de los precios observada en abril, según la segunda estimación del dato publicado por Eurostat. De este modo, la tasa de inflación interanual de la eurozona registró su primer repunte desde diciembre de 2023 y escala a su mayor nivel desde el pasado mes de febrero. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual alcanzó en el quinto mes del año el 2,7%, una décima por encima de la subida de los precios en abril. La aceleración de la subida de los precios en la región del euro reflejó el alza del 0,3% del coste de la energía tras abaratarse un 0,6 interanual en abril, mientras que los alimentos frescos subieron un 1,8%, seis décimas más. Entre los 27 las tasas anuales de inflación más baja se registraron en Letonia, Finlandia e Italia, mientras que las más altas se observaron en Rumanía, Bélgica y Croacia. En comparación con abril, la inflación anual disminuyó en 11 Estados miembros, se mantuvo estable en 2 y aumentó en 14.